¿Qué tal chicos? Bienvenidos al aula virtual, mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana veremos el capítulo número 11. Muy bien chicos, entonces esta semana nos corresponde ver genética, de manera general, vamos a ver genética mendeliana y genética no mendeliana. Recordemos que la siguiente semana vamos a ver nuestro capítulo de genética del sexo. La genética, observamos nosotros que tanto en la mitosis como en la meiosis, estos procesos biológicos permiten que la información genética pase de una célula a otra, ¿verdad? De célula a célula, de manera hereditaria. Recuerden que la genética es la ciencia que estudia la herencia y la variación. Y también, estos genes, este ADN, se hereda de generación en generación, asegurando así la continuidad de las especies. Pero el conocimiento de la mitosis y meiosis fue bastante limitado en realidad. El estudio de su papel en la herencia no se desarrolló ni refinó, sino recién hasta el siglo XX. En 1865, el famoso monje austríaco Gregor Mendel, en una reunión de la Sociedad de Historia Natural de Brun, chicos, en aquel entonces no se llamaba ciencia, se llamaba historia natural, Dio a conocer los resultados de 8 años de estudio y análisis, pero su trabajo quedó en el olvido durante 34 años. Cuando comienzos del siglo XX, recién se conoció a ciencia cierta los experimentos, fue considerado como una nueva y notable dificultad a vencer. Esto resultó ser el principio del estudio de la genética, la ciencia de la herencia y la variación, como una rama definida en ciencias biológicas. Chicos, recordemos que Gregor Mendel fue totalmente ignorado, lo tildaron como loco, porque era para ellos, en aquel entonces, los grandes notables de historia natural, que antes de esa manera se llamaba la ciencia, para ellos era ilógico, absurdo, mezclar matemáticas con biología. Lo cual sabemos que en la actualidad, la biomatemática es una ciencia muy importante, muy importante a nivel mundial. Gregor Mendel fue considerado padre de la genética, lamentablemente, después de que ya había muerto. Gregor Mendel nace el 20 de julio de 1822, en un pueblo llamado Heisendorf, en lo que era República Checa, en lo que es República Checa, entonces, provincia austriaca. Fue bautizado con el nombre de Johann Mendel. Tomó el nombre de padre Gregorio al ingresar como fraile agustino. El 9 de octubre de 1843, en el convento de Agustinos de Brun, conocido en la época como Brun, como tal, y sede de clérigos ilustrados. El 6 de agosto de 1847 se ordenó como sacerdote. Mendel presentó sus trabajos en las reuniones de la Sociedad de Historia Natural de Brun, el 8 de febrero y el 8 de marzo de 1865. Los publicó posteriormente en 1866. Sin embargo, los resultados fueron ignorados por completo. Recuerden que Gregor Mendel mostraba de que, si nosotros cruzamos una plantita con flores moradas, con una plantita con flores blancas, el 100% de la descendencia va a tener flores moradas. Pero cuando se cruzan entre ellos, encontraremos nuevamente flores moradas y flores amarillas. O sea, Mendel, al explicar esto, lo tildaron de una persona que, no, que eso no tenía sentido, que estaba loco, porque era imposible predecir cómo iban a ser las futuras generaciones. Y realmente la genética es esa, es una ciencia predictiva, que en base a probabilidades, de acuerdo a los genes, nos dicen cómo va a ser la futura descendencia. Lamentablemente, ¿no? Sus trabajos fueron ignorados por completo. Y es que recordemos algo, chicos, para esta época ni siquiera se conocía el ADN. Se sabía que la célula que tenía núcleo, ¿verdad? Pero la molécula creían que era una proteína, lo que estaba en el interior del núcleo de la célula. Todavía no se descubría el ADN, ¿no? Por, obviamente, por Rosalind Franklin y Watson Crick. Mendel fallece el 6 de enero de 1884 en Brune a causa de una nefritis crónica, ¿no? Nefritis a nivel renal. Cuando se descubre el ADN y los genes y su comportamiento y demás, un científico recordó que había un monje austriaco, ¿no? Que lo tildaron de loco y que él había hecho análisis al respecto. Se redescubren los trabajos de Mendel, se sacan de las bibliotecas y se dan cuenta que efectivamente Mendel se había... Él ya conocía de este comportamiento. Claro que Mendel no conocía del ADN. Mendel no los llamó genes, los llamó factores heredables. Sí, los factores que iban de generación en generación. Gregor Mendel, señores, es nombrado el padre de la genética post-mortem, lamentablemente. La genética sabemos que es la ciencia de la herencia y la variación, cuyo objeto de estudio son los genes. Los genes de los cuales pueden ser dominantes, codominantes y recesivos. Y por si acaso, chicos, hay muchos otros tipos de genes, pero a nivel preuniversitario solo se estudian dominantes, codominantes y recesivos. Los genes tienen un comportamiento muy, muy variado, ya que tenemos un montón de genes. Pero Gregor Mendel, señores, en su legado, nos deja las famosas leyes de Mendel. La primera y la segunda ley de Mendel. La primera ley de Mendel, conocida como la ley de la segregación y la segunda como la segregación independiente. La ley de la segregación, o primera ley de Mendel, es en donde se trabaja solamente con un gen, solo con un gen. Obtenemos la F1, en donde todos van a ser híbridos. ¿Por qué? Porque se cruzan líneas puras. Esto lo vamos a ver en unos instantes. En la segunda ley de Mendel, o ley de la segregación independiente, se refiere a el cruce con dos genes. Vemos el gen A y el gen B. Aquí es donde vamos a obtener las proporciones 9331. Lo vamos a analizar en unos instantes. En el año 2000, chicos, y en el 2001 se publicó lo del genoma humano. Genoma humano. El genoma humano fue descifrado casi totalmente en el año 2000 y en el 2001 se publica. Gracias a el Consorcio Nacional Estadounidense, y a la empresa privada Celera Genomics. Aquí, chicos, vamos a encontrar el famoso secreto de la vida. ¿A quién se refiere con el secreto de la vida? Es que al observar los cromosomas, se descubren que los cromosomas estaban hechos de ADN, ¿no? Y se empieza a hacer un análisis mucho más profundo. Y es que, chicos, el cuerpo humano, tanto del varón como de la mujer, está formado por aproximadamente 50 trillones de células. Muchísimas. Cada célula tiene núcleo. Y en el núcleo sabemos que hay 23 pares de cromosomas. Los cromosomas contienen aproximadamente 2 millones de moléculas de ADN. Y el ADN es el archivo en donde se almacenan las instrucciones, ¿no? Que se necesita para nacer y reproducirse. Aquí están los genes. Recuerden que los genes, como les había mencionado en la semana número 1, hay genes que están activos y hay otros genes que están inactivos. Cuando nosotros estamos en etapa embrionaria, hay genes que están activos y que cuando nacemos, o desde ya etapa fetal, se inactivan. Porque son genes de nuestros ancestros, que nos han permitido vivir 9 meses en un ambiente acuático, rodeados de líquido amniótico, ¿no? Esos genes se mantienen inactivos, ¿no? Ya en la heterocromatina. Pero hay los genes que se mantienen activados durante toda nuestra vida, ¿no? Son genes para la producción de proteínas, como la insulina, queratina, ¿no? Hormonas proteicas, etc. Los genes, sabemos que están formados por una secuencia específica de ADN. Pueden tener 300 pares de bases, pueden tener 1500 pares de bases, ¿no? Entre otros, hay múltiples tamaños. El ADN sabemos que es una doble cadena, complementaria y antiparalela. La cadena es una hilera de cuatro bases, adenina, guanina, citosina y guanina. Y timina. Adenina con timina y citosina con guanina, ¿no? Eso es el ADN. Un gen, como ya les había mencionado, es una secuencia, un tramo de ADN que contiene información para fabricar una proteína. Recordemos aquí que el ADN primero se duplica, luego pasa a ARN mensajero y este se traduce en una proteína. Vamos a ver algunos términos importantes, chicos, que ya lo hemos visto algunos la semana pasada, pero ahora vamos a identificar las palabras que se utilizan muchísimo en el capítulo de genética. Cromosomas homólogos y alelos. Los cromosomas homólogos los vimos la semana pasada. El cromosoma homólogo son los 23 cromosomas que te hereda mamá en el óvulo y los 23 cromosomas que te hereda papá en el espermatozoide. Ellos son homólogos. Son los homólogos. En total, 23 pares de cromosomas. Los genes trabajan en parejas por este motivo, ¿no? Si, por ejemplo, aquí encontramos el gen para el color de ojos que te hereda mamá, aquí está el gen para el color de ojos que te hereda papá. Si, por ejemplo, mamá tuviera ojos marrones, ojo marrón es dominante sobre, por ejemplo, ojos verdes, que el papá tenga ojos verdes. Aquí, estos genes, tú vas a tener el gen de ojo marrón y el gen de ojo verde. Obviamente, esto en ti se va a expresar como ojos marrones. Se va a expresar como ojo marrón. Pero tienes el gen para ojos verdes. Si esta persona se casa con otra persona de ojos marrones, también heterocigota, va a poder tener un descendiente de ojos verdes. Y la mayoría serán de ojitos marrones. Esto lo vamos a ver en un instante. Pero tenemos que entender aquí, con este ejemplo, que a esto se refiere que los genes vienen por parejas. ¿Por qué por parejas? El gen que te hereda mamá y el gen que te hereda papá. Ya que para un mismo carácter, para una característica, como por ejemplo color de ojos, hay dos alelos que se encargan de ello. Aquí observamos el mismo cromosoma. Miren, aquí está el cromosoma. Solo que aquí está el cromosoma simple. Y este es el cromosoma doble después de la interfase. Tiene dos cromatides hermanas. No confundir homólogos con hermanas. Cromatides hermanas son cromatides idénticas que están en un cromosoma doble. Cromosomas homólogos son estos, los que vienen por parejas. Aquí observamos pareja de cromosomas homólogos. Miren, aquí están, ¿ven? Cada cromosoma con dos cromatides. ¿Y dónde yo voy? ¿Yo puedo visualizar esto por acá? Claro. Por ejemplo, esto de aquí, al culminar la interfase, vamos a ver a los cromosomas dobles. Vemos que cada cromosoma tiene dos cromatides hermanas, pero ellos son cromosomas homólogos. Recuerden que esto, en mitosis, se parte de la mitad. En meiosis, se parte de la mitad, se hereda y luego se vuelven a repartir. Esto en meiosis. Y al final queda cada célula con N. Nos mencionan ahora, aquí, a un par de cromosomas homólogos. Este es el que te hereda mamá, el que te hereda papá. Aquí tenemos el alelo A procedente del padre, nos indican. Y aquí está el alelo A minúscula procedente de la madre. ¿Qué cosa es un alelo? Alelo es la forma que tiene un gen. Es que, chicos, recordemos que hay, por ejemplo, ojos de color marrón, verde, azules, negros, ¿verdad?, de color marroncito claro. Hay muchas variantes. A todas las formas diferentes que tiene un gen, se le conoce como alelo. Este es el cromosoma procedente del padre, el cromosoma procedente de la madre. Allá, vamos a, está al revés. De acuerdo al ejemplo que nos han puesto. Este es el cromosoma que nos hereda papá, y este es el cromosoma que nos hereda mamá. No tenemos aquí la pareja de cromosomas homólogos, cada cromosoma con una sola cromátida, en este caso. Por lo tanto, chicos, aquí está cada individuo. Miren, los genotipos es la forma de un gen, que puede ser homocigoto, puede ser heterocigoto. Homocigoto también se llama de línea pura. Y los de línea pura pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. En ambos casos son los puros, los de línea pura. El heterocigoto también es conocido como híbrido, porque es obviamente la mezcla de ambos genes. El genotipo nos indica cómo son los genes. El fenotipo nos indica cómo se ve la expresión de estos genes. El fenotipo también se le conoce como el genotipo más el ambiente. Se le conoce de esta manera, genotipo más ambiente. Por eso es que se visualiza de esta forma. Entonces, chicos, ¿qué es la que visualizamos por aquí? Como A, el alelo A mayúscula, domina sobre el alelo A minúscula, solo tendrán fenotipo, ojos azules, los individuos de genotipo, ambos recesivos. A esto se le llama la dominancia. Recordemos que Gregor Mendel, él nos da las leyes mendelianas y mucho conocimiento, pero Gregor Mendel solo, solo trabajó con genes dominantes y recesivos. Los genes dominantes y recesivos con los que trabajó, chicos, fue con Pisum sativum. Pisum sativum es el nombre científico de la arvejita, conocido también como guisante, conocido también como chícharo, como quieran llamarlo. Mendel encontró estas siete características para esta especie. Primero, cuando las semillas tienen forma redonda, esto es dominante, pero algunas tienen forma arrugadita, esto es recesivo. Cuando la semilla es amarilla, chicos, esto es dominante. Oye, pero la mayoría de arvejitas que vemos es de color verde. Sí, por cuestiones, eso ya lo hacen a nivel de la agricultura, prefieren siempre las semillas verdes. ¿Por qué? Porque la gente prefiere comer semillas verdes, pensando que la planta siempre es verde. Pero no, en realidad, en el caso de las arvejitas, el dominante es el color amarillo. El verde es el color recesivo. Es el color recesivo. El color de la flor. Cuando las flores son púrpuras o moradas. La flor púrpura, chicos, es una característica dominante. Cuando la flor es blanca, como en este caso, cuando la flor es blanca, esto es recesivo. De acuerdo a las vainas, cuando la forma de la vaina es lisa, esto es dominante. Pero cuando es todo arrugadito, esto es recesivo. Cuando la vaina es de color verde, es dominante. Pero cuando la vaina es amarilla, esto es recesivo. Vemos lo inverso que en la semilla. De acuerdo a los tallos, cuando las flores de los tallos se encuentran en posición axial. ¿Qué quiere decir axial? Aquí, mira, entre los tallos. Entre las ramas. Esto es posición axial. Pero cuando las flores están en posición terminal, o sea, en el extremo de la planta, nada más, en posición terminal, esto es recesivo. Cuando el tallo es largo, cuando es una planta alta, esto es dominante. Pero cuando la planta tiene tallito corto, es una planta enana, encontramos que esto es recesivo. Recordemos que como aquí hay dominancia y recesividad, siempre lo vamos a ver de esta manera. Los individuos que tienen características dominantes pueden ser dominantes homocigotos o puede ser heterocigoto. Como es dominante, este se expresa sobre el recesivo. Para que tengan fenotipo recesivo, como en este caso, tienen que ser homocigotos recesivos. Es la única forma de expresar el fenotipo recesivo.